Santo Aleluya Quiero contarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado Ahora me dicen Aleluya, gloria a Dios Unos me miran, no me saludan Mas no hago caso pues yo ando con Jesús Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecias? Soy evangélico, evangélico feliz ¡Evangélico! Me dicen en la escuela ¡Evangélico! También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba ¡Evangélico! Me dicen los de abajo Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecias? Soy evangélico, evangélico feliz ¡Evangélico! 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 ¡Me dicen en la escuela! ¡Evangélico! También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba ¡Evangelico! Me dicen los de abajo Me llaman loco No me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecia Soy evangélico Evangélico feliz Quiero contarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado Ahora me dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Unos me miran, no me saludan Más no hago caso Pues yo ando con Jesús Me llaman loco No me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecias Soy evangélico Evangélico feliz ¡Evangelico! Me dicen en la escuela ¡Evangelico! También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba ¡Evangelico! ¡Evangelico! Me dicen los de abajo Me llaman loco No me comprenden Menos entienden Lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecias Soy evangélico Evangélico feliz